Bueno gente, acá estamos gente en el baño del avión Yendo a Andorritas, los quiero mucho, suscríbanse Podemos ver que no tienen forma y like, los quiero mucho Estamos yendo al 6, guacho ¿Vos sabés lo que va a hacer este? Me diga tantito te dejo, coño ¿Sabés lo que va a hacer este loco? La del tigre, gilipollas Es que se va a hacer re contra Cacalama Del vitinio nadie me saca, en un río Cacacacacacac Mira, mira, mira No, paga, no El avión como si sientas, si de cuello te va mal, la ponés como almohada ¿Vamos a correr? No, siempre limpia Besos Música Mira el avión Acá estábamos, por fin Por fin Al fin nos vamos Un año seguido haciendo porquería y al fin El gran pasillo, la pasarela del avión Nos enfrentamos acá al copiloto ¿A el copiloto? Mira la cantidad de gente que hay No, solo al copiloto No, 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 no Poco a poco haciendo Lo que afecta a los pasillos, zonas de trabajo Seis horas después Ay, tengo bajando Ay, tengo bajando, se me paga el pene Se me taparon los oídos Estamos en una de nuevas, literal Llegamos a Barcelona ¿Qué dice el chico de Barcelona? Ostia, tío, menuda flipada la bajada, tío La he flipado La verdad que la bajada te deja una cosa en la panza Que flipas en colorines, chavales A mí, conmigo no me jodas, tío Que te metan un tembleco, que te dejan, venga Dando vueltas, tío Chau Nos vamos Filmá la facha que tenemos De militar ahí Chaval, contame cómo te fue en el avión Para el culo, tío ¿Para el culo? Tú puedes venir a dormir, tío Mirá una gilipollez Se olvidaron un chupete en la zona de juegos Ya estamos por salir del aeropuerto de Barcelona Rumbo a Andorra Tenemos que usar el ascensor Porque no podemos bajar las escaleras con tanto equipaje Bueno, querés aprovechar para decir algo acá en el silencio del ascensor Eh, perdón por no hacer la intro Los quiero mucho No ibas a hacer la intro en el baño Pero no se escuchaba un pico Y además tenía alguien al lado Allá está Tommy, creo que con un gorro negro Sí, sí, es él Creo Ah, ¿vos estás grabando también? Sí Ah, la mierda ¿Qué pasa, Rolls? Tiago, ¿estás viendo el Himalaya? ¿Algostado? ¿Qué es? ¿Un monumento? Eso es el puente de Madrid Y aquí a la izquierda donde están las grúas En el instituto Momentos mucho después ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Acá, Bitácora del Tiago y tú Estamos en un restaurante Que en el restaurante te tenés que cocinar O sea, tenés que poner la carne en el horno para cocinar de la voz Es algo que yo nunca vi en la vida Pero bueno Mamá está anodadada Cuestión que te cocinás vos solo Ah, por cierto Todo es queso Literalmente Te ponés el queso ahí, lo derretís Todo es queso Todo en este restaurante Es queso, literal Miró, tío, miró ¿Ves? Te dan esto y te tenés que cocinar Encontré algo Espero que no me censuren Miró, miró, miró No, no, no ¿Qué hizo Robles? Puso una telera de araña Hay algo en este restaurante que lo caracteriza mucho La Mona Lisa trituda La Mona Lisa tiene teta Esa tiene teta La de allá al fondo también Y el de allá al fondo O sea, que están obsesionados con el queso y las tetas Encima de una piedra lo están cocinando Te dan una piedra caliente Con sal Le ponés sal acá, ¿ves? Te la dan así Te tirás así Hasta te dan la pimienta Para que vos la molas ahí El baño 10 de 10 Nunca había un baño en un restaurante Está bueno como ese Tiene trabita Jabón El papel necesario Tiene todo lo necesario Espejo Tiene En la casa de Naruto nos tiene un miedo terrible, chaval Está cagado de miedo O sea, se esconden abajo de las camas Ahí en los baños Ya se va a acostumbrar Si se asusta con nosotros Imagínate cuando venga Mike Mirá, mirá cómo se cocina en esa Está muy bueno pero con el queso te ahogás Si no tenés cuidado Yo ya me volví experto en el queso Y ahogarme Está bien Estamos a punto de ir a casa Bueno chicos, nos vemos en la casa A contar historias, ¿no? Las anécdotas No, arriba Es raro para aquí también Es un recambio Naruto Naruto, no te vayas No te vayas Naruto No somos tus enemigos Naruto Debe estar allá atrás Está atrás de la caja Me muero, boludo Naruto No pasa nada Bueno chicos Les quería decir una cosa Que me pasó en el avión Fue un susto que salte Es la primera vez que salto Con un susto, creo Estaba en el avión Haciendo necesidades Caca Me limpie Todo Todo estaba muy piola La trabita, todo Y tiro la cadena Y no es agua la cadena La cadena es el viento del coso Creo que calculo yo Porque Tiene la cadena y se escuchó un Al lado mío Y yo hice esto No sé, es la primera vez Que literalmente Me asusto tanto Porque yo nunca pensé Que iba a ser con viento El principio del viaje Fue lo peor Porque ni bien llegamos a Ezeiza Entramos al control Y nada Las personas empezaron a pasar Cuando nos tocó a nosotros Le dimos los papeles Y algo había mal En una de las cosas del papel Porque el papel decía que El 15 Teníamos que estar acá en Andorra Para una reunión Pero teníamos que estar Viajando el 15 Y el 18 En Andorra Entonces se confundió Había un error en la fecha En el tipeo De los papeles Que nosotros teníamos que presentar Ahí en el vuelo Y cuestión Que nos pudieron enviar A último momento El último minuto Te juro El último minuto Los papeles Para poder viajar O sea que nos reciban Los pasajes Y todo eso Porque ya estaba cerrando El lugar Donde te reciben las cosas Cuestión que Los pasajes Tampoco tenían Para las valijas Así que tuvimos que pagar Justo teníamos plata encima Pagamos las valijas Pero aparte Decí que teníamos justo La plata necesaria Para pagar las maletas Decí que Abby nos salvó el día Abby trajo dólares No sé de dónde Pero nos salvó el día Nos salvó el vuelo Chuputrupe Hay una heladera sola Puesta ¿Por qué? Porque no vamos a Espoilear nada Y ustedes no se imaginan Lo que va a haber acá En todo este lugar Ya lo van a saber o no Eso Piensen ustedes No vamos a decir nada Andate con Baile Sexy Y si querés En otro video Le contamos otra anécdota ¿Qué te parece? Ah no, espera Quiero contar una cosa más Que la subida Fue mejor que la bajada Tipo, bajar es peor que subir Así que Para la gente que quiere saber Subir no es tan malo Pero bajar No coman antes de bajar Me despido con un Baile Sexy Like, suscribirse Y conmigo Eh tío, no me da el forno Chau 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 ¡Gracias!